Hola, muy buena tarde a todos, yo soy Noir Vale, y bueno, bienvenidos a un nuevo video más de la equipa del canal Y en el video de hoy pues estamos aquí nuevamente con el Flight Simulator Un juego que me encanta bastante, a pesar de que, bueno, no lo puedo correr en gráficos pues altos Pero bueno, no importa, este, en los videos pasados lo que hice fue, bueno, hacer dos vuelos libres Uno lo hice con este avión, que de hecho están viendo aquí, este mismo Y otro con un Cessna, un avión un poco ya más complejo Bueno, no tan complejo, o sea, de los aviones más simples, pero bueno, más complejo a comparación de este Y bueno, por como jugué y volé en esos dos videos, pues bueno, creo que queda más que evidente Que soy muy mal piloto, y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo un poco distinto Vamos a hacer una misión, muchas misiones ya las he pasado, como por ejemplo esta Que obviamente es la primera misión, la segunda, tercera, casi todas las misiones ya me las he pasado Esta no, porque esa sí se me hizo un poco difícil Esa también, estas de los helicópteros no, porque también se me hicieron muy difíciles Pero bueno, prácticamente todas las principiantes ya las he pasado Ahora estoy acá en intermedio, como por ejemplo esa ya me la pasé, no estuvo muy difícil Esa también, esta, esa también, esa estuvo muy complicada Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a misión, como ya dije, de nivel intermedio yo creo No me quiero aventar hasta acá, está experto a hacer una de estas misiones de por acá O sea, no, eso se ve ya muy muy difícil para mí Una intermedio, una como de esta, está bien, que no dura mucho Esta por ejemplo es de 15 minutos Voy a ver cuál escojo, una que tampoco no dure tanto Bueno, pues escogí esta misión, se ve bien, dice 15 minutos Tiempo estimado para completar El avión también es un avión simple, no es un avión muy grande, muy complejo Es un Cessna 172, o sea, un avión relativamente sencillo Con el que volamos en el video pasado, como ya había dicho Objetivo, este, simplemente aterrizar en tal aeropuerto No sé qué aeropuerto sea este, pero bueno, hay que aterrizar allí Creo que debería leer toda esta descripción Pero mis videos siempre quedan muy largos Así que bueno, mejor lo voy a omitir Sé que debería leer todo esto, pero Simplemente tenemos que aterrizar este avión Hacer lo que nos dice y ya Este es el mapa Y bueno, vamos a volar Ok, dice que estamos a 25 millas Del aeropuerto destino Así que pues bueno, vamos a dejar hacia allá Ok, vamos a omitirle ahí Y ver si puedo dejar Creo que esto tiene piloto automático, ¿no? Le agregamos 12V Ah, sí, aquí está Ah, piloto automático Bueno, pues lo activamos Altitud, vamos a una altitud de 7700 Así que Ah, esta de 9000 está bien Voy a activar la altitud Ok, ahí estamos bien Ah, velocidad Está a 99 Ahí está, a 100 Vamos a unos 90 millas por hora 92 91 tal vez 90 horas Ok, vamos bastante bien, creo yo Ahm Pues bueno, la verdad Esto pienso que va a tardar un rato Espérenme Sí, yo también lo metí Sí, yo también lo metí A ver, espérenme A ver, quito esto Y voy a tomar el control del La Ok, ahora qué Ah, dice que pasamos un aeropuerto Hace poco Ok, bien, bien, bien Ya va, ya va Ok No, 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 no No, 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 no Ok Bien Más o menos estamos dando bien la ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué acá arriba se cambió lo de...? ¿Qué? ¿No tengo que ir a ese aeropuerto? ¿O qué tengo que hacer ahora? Ya no entendí nada Pues, a ver, me estoy dando la vuelta A ver, déjenme ver qué es lo que tengo que hacer Porque ya no entendí nada Ok Dice que tengo que ir a otro aeropuerto acá De ahí el que pasamos estará cerrado O que ya ni siquiera estoy prestando atención bien a lo que me dice el tipo Así que... A ver esto Le pongo un punto de flaps Nada más Uy, tengo que planear, eh A ver Quitar la velocidad Ponerla Ok Definitivamente esto no hace nada A ver ¿Qué pasa si apago el motor y lo vuelvo a intentar encender? A ver si se mueve la cámara Está apagada, ¿no? A ver, pues obvio A ver, necesito volver a encenderlo Creo que era con el control E Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya? ¿Funcionó? ¿Funcionó? Nope No funciona Ok Pues dice que hay que ir hacia allá La verdad no entiendo por qué O sea, el aeropuerto Ay, no gira el mouse La verdad no lo entiendo O sea, el aeropuerto que estaba para allá O sea, ese que se alcanza a ver ahí Ese me quedaba perfecto ya O sea, no entiendo por qué hay que ir uno acá Hay uno más cerca O que la verdad ya no entendí nada Creo que la próxima vez necesito Pues prestar más atención a lo que me diga el tipo Y bueno, a ver Pues no sé qué hay ahí Pero ahí hay que aterrizar A ver, vamos a ver Este Ah, por cierto Los videos pasados aquí de este Flight Simulator Los grabé con un grabador de pantalla Que la verdad No sé si es mi computadora Que ya de por sí es de muy bajo Ah, ya veo Hay otro aeropuerto ahí Ah, vaya Pero se me hacía más fácil Ah, no No, estamos más cerca de lo que pensé Ok Bueno, pues vamos a este Pues bueno, si en lo que aterrizamos Les decía que En los videos pasados Utilicé un grabador que No sé si es mi computadora Que como les decías Es ya de por sí de muy bajo recursos O sea, no es una computadora potente O qué Pero pues la verdad Los gameplays iban muy lento Siendo que normalmente Me van a 30, 40 FPS Que tampoco es la gran cosa Pero O sea 30, 40 Es más que jugable Al menos para mí Y también en la computadora que tengo Este A ver Vamos a mucha altitud Voy a poner otro Flop Y vamos a Eh Ok Uy Es que es muy difícil Enlinearse Ok, 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 ok Uy Me espantó Ja ¿Tú crees? Deberías Venir conduciendo esta cosa Eh Uy ¿Y tú? ¿Puedes respirar? Yo si fuera Vida real esto Ni siquiera estaría respirando Eh Pero del infarto Que me estaría dando Ja A ver Vamos a aterrizar Todos mis aterrizajes Han sido muy malos Igual los espejes De despegues Que diga Así que quiero hacerlo bien Por lo menos En esta ocasión Levanto la nariz Y A ver A ver A ver A ver No, 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 no Uy Ok Creo que no fue un mal aterrizaje Digo Bueno Ni mal aterrizaje Ni buen aterrizaje Uy No, 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 no Despacio, despacio Cuidado, cuidado, cuidado Ok Esto está complicado De manejar en tierra Eh Más por lo del mouse Que ya les decía Ni siquiera yo Bueno, a ver Uy, cuidado, cuidado Que se nos Hasta el avión Está derrapando A ver Vamos a salirnos De la pista Voy a soltar esto Pues Bueno Ya está Misión completada Algo totalmente Inesperado Yo pensé que de hecho Iba a ser un vuelo Bastante largo Aburrido De 15 minutos En la grabación Aquí arriba Bueno, ustedes aquí No lo estarán viendo Pero aquí tengo yo El de este Tengo 7 minutos Exactos de grabación Más la intro Unos 3 4 La verdad no estoy seguro No quiten los flaps Es que no Ahí está Pues bueno Creo que está bien Me salió un video De unos 10 11 minutos La verdad no estoy seguro Cuanto será ya en total Pero más corto De lo que yo pensaba Este Díganme si les ha gustado El video Si quieren que continúe Con este Juego Ya que bueno Sé que No es para nada El Flight Simulator 2020 De hecho los gráficos Pues nuevamente O sea Se ve muy feo Aquí les dejaré nuevamente Un clip De este juego Con los gráficos al máximo Y bueno Como pueden ver No es que el juego Tenga malos gráficos No lo sé Si el juego Es bastante antiguo Pero yo no tengo Un computadora potente Que lo corra Así que bueno Lamentablemente Pues no lo puedo Jugar así Y esta es la calidad Máxima de gráficos Que en lo que lo puedo jugar Digo No la máxima Pero si la máxima Si quiero grabar Así que pues Nada También espero que el grabador Coopere Porque el grabador De por si baja Aún más los FPS Y bueno Se ve horrible Y pues Nada Este ya mejor Me callo Díganme Que es lo que quieren Que haga para la próxima vez Si una misión O un vuelo más largo Pero ya algo más real Este Con torre de control Y todo eso Yo por cierto Soy de México Tengo planeado Para el próximo video Pero no sé ustedes Que opinan Si quieren que haga Un vuelo de la ciudad De México Hasta Acapulco Podría ser algo interesante Pero no lo sé Eso sí Sería bastante largo De casi una hora El video Pero bueno No lo sé Ustedes díganme Que opinan Si les gusta la idea Si no Y pues Nada vale Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!